amigas amigas estamos en el sur de dacota en el sur de dacota y nos dice que debemos de girar el GPS nos dice que debemos de girar en la 85 mirenla vamos a ir a buscar la 90 la 90 aquí vamos a girar es obligatorio mirar es obligatorio muy bonito este pueblo muy bonito miren ahí está ahí tenemos ahí tenemos la bandera americana dándonos la bienvenida estamos en la Ford esto es la Ford y debemos continuar derecho continuar derecho este es el río este es el río no no es un río ah si es un río pequeño un río pequeño oh es a 25 ya ya cae a 25 millas miren 25 millas el río Belfurch así se creo que se dice Belfurch estamos en el pueblo Belfurch en North Dakota en North Dakota en North Dakota North Dakota no Sur Dakota miren aquí dice Dakota en Dakota esto es Sur Dakota en el pueblo Belfurch Belfurch y aquí debemos permanecer mis queridos amigos debemos permanecer aquí miren, pasto pasto, están cargadas de pasto para los caballos heno, puro heno y aquí debemos permanecer a 25, miren debemos continuar a 25 peatonal, siempre estar atento al paso peatonal miren las casas, muy bonito todo esto por aquí oh, miren, hicieron una una escultura no, no era una escultura como el letrero, el aviso de la casa miren ese árbol tan hermoso vean y aquí seguimos en el pueblo de Bell Bell o Bill Bell Forge nos cambió el semáforo nos cambió el semáforo y para la parte de abajo oh, allí está oh, allí está Taco Jones que nos el que nos recomendaron los amigos del gabacho los que nos recomendaron los amigos de México que fuéramos a comer a Taco Jones es que muy rico probar el Taco Pastor ya lo he comido en otros lados pero que ahí es súper delicioso también pero ahí no hay parqueadero para camiones así que nos tocó continuar no hay como parquearnos y seguir por la vamos vamos a buscar la 90 y esto todo es a 35 miren ese este señor como se pega la raya es una cosa wow hay que tener mucho cuidado con eso y como el carril al parecer se acaba entonces anticipémonos antes anticipémonos antes anticipémonos antes porque ya que no había tráfico de carros al lado nos cambiamos de una y era por esta construcción miren es por esta construcción muy bonito este pueblo Belfurch Belfurch o Belfurch algo así tiene nombre de francés en francés miren los miren los dobles de aquí miren los los que llaman los que les dicen el lo que les dicen el super en pero estos son de gancho y en Canadá es diferente Canadá es con quinta rueda y estos no tienen quinta rueda ellos tienen es un con gancho atrás porque el bitren es otro un rubicón si amigo tiene un rubicón miren yo como voy cargado me toca permanecerme aquí a la derecha a la derecha y vamos a coger la noventa hicimos un corto desvío pero ahorita vamos a coger la noventa la noventa la noventa que está que está en la parte de abajo pero tenemos stop tenemos stop por eso hay que observar la distancia estar atento a la señalización para uno no llegar y frenar encima del carro como no estamos en suelo canadiense debemos de hacer el stop correctamente correctamente y vamos a buscar la interestatal noventa la interestatal noventa para continuar nuestro trayecto uy a nueve millas ya está ya está la ya está la yunción en nueve millas uy un motel pero no hay parqueadero para camión muchas veces uno se queda en los moteles que son más baratos que los hoteles y descansa muy sabroso la ducha en una cama más amplia para dormir la del camión es muy amplia pero ve usted televisión bueno ya ustedes entenderán y aquí nos vamos aquí nos vamos oh miren 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 mexican restaurant bar jajajaja donde 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 está allá lo vi ya lo vi no está ahí es como el letrero pensé que era ahí de mis compas de mis compas de méxico pero muy bonito este pueblo la verdad se llama se llama bel 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 furcho compadre de la moto que le pasó está por ahí caminando sabrosón sabrosón bueno norte de dakota mis amigos norte de dakota en norte de dakota sur de dakota estamos en el sur ya dejamos el estado de montana hace rato y estamos muy cerca también de canadá nosotros nos dieron un puerto de entrada en alberta y lo la carga la llevamos para el estado de Iowa Iowa para allá vamos para Davyport a entregar les voy a compartir todo con detalles la entrega pero quiero decirles que cuando edita el video se me va a tomar unos días y muchas veces ya ha pasado una semana o dos todo eso depende pues del tiempo de visión mis amigos de cuánto se demora uno para pasarlo todo este cuento toda 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 esta historia y nos vamos a buscar el interestatal 90 90 90 ojo ya en seis villas está el interestatal 90 pero miren esta hermosura hermosura este lugar tan hermoso la verdad la verdad muy hermoso un carro parado al fondo no se sabe que pronto esté midiendo velocidad y nos diga va muy rápido aunque la velocidad aquí es de 105 y vamos a 100 vamos bien solo que está haciendo mucho viento está haciendo demasiado viento ganadito miren ganado 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 más mucha tranquilidad también la carretera muy buena la verdad pero estoy ya notando algo esto no es esto que ustedes ven ahí no es eso no es alfalto eso es concreto concreto eso que ustedes ven ahí es concreto el color puro concreto entonces esa parte yo creo que le echaron concreto o la verdad no 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 me no me atrevo a decirles con exactitud pero el color es muy diferente eso es concreto puro concreto porque si ven el alfalto a las afueras es diferente vamos a llegar a la interestatal 90 estoy muy contento estoy muy feliz la verdad de poder estar en suelo americano de poder compartir compartir a ustedes aunque yo instalo la cámara ahí y mantengo ya muy pendiente de mi carretera muchas veces la instalo en la parte de atrás pero nunca descuido la carretera ando solo en mi camión siempre miren tan bonito en la parte de abajo muy bonito y ese es un riego un riego de pivot eso gira lo más de chévere eso gira alrededor del cultivo lo va humedeciendo muy bien miren esta belleza miren esta belleza super único super único la verdad la verdad y también veo que se usan las placas de letra por lo menos si uno quiere mandar a hacer su placa entonces la hace y la registra o ellos se la hacen la registra uno y ya esa es su placa de matriculación su placa personalizada esta que lleva este carro no es personalizada es una placa es una placa normal en dos millas debemos girar en dos millas debemos de girar a tomar la interestatal 90 por esa veníamos hace rato y hicimos un desvío por la por la 85 y de ahí pues vamos a ver cuánto nos toma más continuar sobre la 90 sobre la 90 me han dicho que aquí en sur Dakota es una muy grande la mire en el en el la estuve mirando en el en el mapa y se ve que si es grande vamos a ver el tráfico ya ingresamos a 45 entramos a 45 zona de 45 a partir de aquí eso quiere decir que ya vamos a entrar al cruce pero nos dice que a la izquierda debemos girar a la izquierda entonces quedémonos aquí tranquilos quedémonos aquí tranquilos a la izquierda porque estoy mirando la figura estoy mirando la figura y nos dice que es debemos de pasar por encima de ella o sea que vamos a pasar por encima de un puente aquí vamos a pasar por encima del puente y salimos a la interestatal 90 interestatal 90 ya ya la vi ya la vi ya vi el punto de guía sabe quien fue la camioneta negra querido y está este punto aquí en el suelo y el gps todo pero como viene mucho carro de allá para acá debo esperar tener la vía el que viene al fondo viene muy rápido y no sé para dónde va a coger porque no no ah si yo derecho esta camioneta miren lo que hizo trancar el que venía allá ah pero giró a primer carril pero el trailer le fue para el otro lado y antes me alza la mano donde ese otro venga más rápido y tiene debe uno ser una persona muy paciente en este trabajo demasiado paciente yo les digo y esperar el momento oportuno amigos estamos en la Interestatal 90 ya en Sur Dakota desde aquí me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video no olviden compártanlo like suscríbanse energía positiva no olviden